Bueno, estoy que me lanzo, estoy que me lanzo porque a mí el paso doble no es por nada, pero se me da muy requete bien. Ahora voy a sacar yo a una de estas señoras a bailar. Ambiente, alegría en San Antón. Acaba de comenzar el... ¡Ah! ¡Olé! Acaba de comenzar el baile del Bermud con este paso doble. Y esto ya va a ser una fiesta, pues hasta dentro de vaya usted a saber cuándo. A alegría, fiesta, el grupo Nerea amenizando este Bermud y todo lo que conlleva este San Antón. Ya se han... ya se han bendecido los animales y ahora pues toca, pues eso, bailar y pasarlo bien. Vamos con otra canción, vamos con otra canción. Sí, otra canción, ¿no? Vale, vamos con otro de los temas, con otra de las canciones que van a bailar aquí. Y María, que vamos, que si te quieres venir después de que termine el programa, esto va para largo. O sea, que no va a haber ningún tipo de problema. Señora, que aquí estamos de baile. En la fiesta, sí, señor. ¿Cómo nos gusta la fiesta? Muchísimo, muchísimo, sí, señor. ¿Ha bailado usted ya el primer paso doble? Sí, señor, con mi esposo. Con su esposo. ¿Me da usted permiso para que baile el segundo con ella? Lo que te haga falta, claro que no. Bueno, pues espérate, que vamos a bailar el segundo. Señora, ¿esto qué es? Ay, no, pero esto no es un paso doble. Esto es una bachata, María. ¡Vamos! 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 Bueno, vemos que Paco García nos está pasando muy bien en el baile del verbo de en Cartagena con motivo de esa fiesta de San Antón. Luego, si eso ya volvemos a conectar con él cuando termine de hacer esos bailes, saludamos también a la alcaldesa.